¿Cuál es el nombre de tu gato? Cara de pene ¿Por qué le pusiste ese nombre? Ni idea Madres, qué pedo Cielo azul, cielo morado Si no reaccionas, esta noche serás Wow, 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 wow Weng, no sabes nada del examen Put, recuerdas tu nombre ¿Qué trucazo, no? Señor, mándame una señal ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de tu gato? ¡Voy, perra! ¡Voy! ¿Tu voces? ¿Más ojos? ¿Cuál es el nombre de tu gato? ¡I'm afraid! sí la mano y y y y y y y ¿Verdad que te engañe? ¿Qué es mamada? Alan, qué pendejada hiciste. Ay, el amor. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Vamos a rascar el escroto de dragón. Es el secreto que deja con ardor. Vamos a buscar la verdura en mi calzón. Porque mi opinión que se esconde ahí. Mi sensualidad a tu hermana va a mojar. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡A tu tesoro! ¡Abdushkan! Tengo mucha hambre, quiero un tanto de huevo. El universo quiere que me trague un pastel. Pídele al dragón un chorizo solo para ti. No, 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 no. Ah, caray. Eso sí me interesa. Ese viejito es pederasta y violador. ¿Qué es mamada? Es mi abuelito, le gusta el porno jargon. Cielos, qué macizo. De la nube violadora tengo que escapar. WHAT?! Hay que intentar mi escrubrrascar. WHAT?! Hay que intentar que me posicionar. Un gracioso quiero encontrar, ya no se que más cantar, la… Tiene la onda su mamá. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters Vamos a estirar el escroto de dragón El testículo más grande que enfrentarás Miren el tamaño de esos huevos Vamos a agarrar mi verdura y un salmón Porque mi dormiñonga está feliz Esta pinche rola ya por fin se va a acabar Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Bueno, ya va a entrar la verga bola de huevones Imbécil, te crees muy gracioso ¡Cómplenlo! Ya es toda, güey Da, da, dale like, sus, 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 suscríbete Da, da, dale like si te gustó pa' pu'u'u Da, da, dale like, sus, 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 suscríbete Da, da, dale like si te gustó pa' pu'u'u'u ¡Gracias!